Se llama Tecnología y Negocios, donde los innovadores y las empresas se encuentran totalmente mostrándonos su innovación, sus bondades y por supuesto siempre por la alianza informativa de Fuego TV con Digital TV Go. Estamos también en el Canal 30 en Cable Más, en la señal del 14.3 en la televisión abierta del TDT, en el 792 de Cable Más que pertenece a Lima Sur, 37.2 en Lima Norte, Cable Perú en las redes y en más de 100 cable operadores a nivel nacional. Así que le damos una gran bienvenida a todos los habitantes del Perú que nos estén viendo. Hoy tengo el gusto de presentar a Eduardo Darjant. Él es historiador, catedrático, miembro de la Academia del Pisco, investigador y un gran amigo. Ahora presentamos su libro, una gran publicación que la pueden ver aquí, Las Uvas, el Pisco y el... no, Las Uvas, el Vino y el Pisco, una historia apasionante. Bienvenido Eduardo. Hola, ¿cómo está David? Qué gusto estar acá contigo y presentando este libro que es un excelente trabajo de la Universidad Privada San Juan Bautista. Gracias a su presidente fundador, el doctor Elías, y a su rector, el doctor Rafael Herrera. Muy bien, muy bien, muy bien Eduardo. Cuéntanos, ¿cómo se gestó este libro? ¿Cómo inició este camino para esta publicación, apoyada por la Universidad San Juan Bautista, a quien saludamos también aquí desde Tecnología y Negocios? Bueno, esto es una secuencia de trabajos anteriores. Yo desde hace varios años vengo trabajando el tema sobre todo del Pisco. Había que hacer una defensa cerrada del Pisco, del mejor de los destilados que existe. Y eso obviamente llevó hacia el fin. Mi primer libro sobre el tema fue un libro de la Universidad San Martín de Porres, que ganó un premio en el Gurmán Cupus Awards en Pekín. Pero habían quedado muchos detalles que había que retomar. Claro, uno a medida que va profundizando en las crónicas, en las lecturas, va encontrando más detalles. Entonces, luego de casi 10 años, se publicó este trabajo que le interesó al doctor Elías. Hay que pensar que la San Juan Bautista es una universidad que se encuentra en Ica, que es el lugar donde se produce la mayor cantidad de niños en el Perú. Y tienen una escuela de ingeniería, de viticultura y enología, que está haciendo el trabajo que tenía que haberse hecho desde hace mucho, que era apoyar a todos los ingenieros de la región en un tema que es tan propio de Ica, que es el vino o el Pisco. Qué interesante. Aquí en este libro, según estuve observando en el índice, se aborda la llegada del vino al Perú, específicamente los caminos para el destilado, para el Pisco, y luego su comercialización. Sí, sí. Lo que se pretende aquí es dar un repaso de cuál es la historia del vino, muy brevemente, desde Mesopotamia, probablemente hasta que llega a España, y de España, cómo llega a América. Para nosotros, el tema del vino es muy importante, porque según el padre Acosta, que estuvo 10 años en el Perú y luego un año en México, intencionalmente, para ver cómo era la agricultura y la naturaleza de México, para comparar lo que había visto en el Perú, dice él, en dos oportunidades, que hay uvas en México, pero no se ha hecho hoy, que el único sitio que lo hay es en el Perú. Y en el Perú, y luego en Chile, que es de donde se lleva del Perú, se lleva a Chile y posteriormente a Argentina. Entonces, eso es un elemento muy importante de tomar en consideración. Fuimos los primeros en producir vino en el nuevo mundo, y es un motivo por el cual yo insisto siempre que debería ser considerado patrimonio cultural del Perú, ya que no solamente se trata de que fuese el primer país, el primer lugar donde se hace vino, sino que nosotros somos productores de vino en una región en la cual no es una región vinera, estamos fuera de los paralelos vineros del mundo. Pero se logra gracias a la geografía de la corriente de Humboldt y los Andes, y esta conjunción de desiertos, en fin. Y, sobre todo, yo creo que es lo más importante destacar, que esto se logra porque esos ríos jóvenes que no producen valle porque se desploman desde los Andes, fueron trabajados desde muy antiguo por nuestros antepasados, creando los valles, que cuando llegan los españoles con la vid, ya está todo preparado para que se pueda hacer. Entonces, es todo un conjunto de elementos que es importante destacar. Como lo han escuchado, el profesor Darjant no solamente propone esta vez que sea patrimonio cultural, que el vino peruano pueda ser patrimonio cultural por todas estas bondades tan importantes que acaba de comentar, especialmente por ser el primer país en la región sudamericana donde se dio. De América. Y de América en general, o sea, es algo increíble. Además, el profesor Darjant también ha defendido al Pisco en la Haya. Este es un dato importantísimo y sumamente patriático. Cuéntenos, por favor. No fue en la Haya, fue en Bangkok. Pero no, en realidad la defensa del Pisco lo hago a través de los escritos, ¿no? Es un tema que tenemos desde hace mucho tiempo trabajando varias personas que estamos en esto. El embajador Gonzalo Gutiérrez, por ejemplo, que ahora está en Bélgica. Y varios otros especialistas. Lorenzo Huertas, que descubrió las noticias más antiguas sobre la elaboración del Pisco. Y otros hemos venido trabajando en esto. Es algo interesantísimo, ¿no? Por eso al libro le pongo como subtítulo una historia apasionante. Porque no es solo una conjunción de datos. Es una pasión. Y el vino... Me gustaría ver que los peruanos se maten un poco de... El vino, porque decimos que tenemos excelentes vinos. Y creo que alguna vez, como dice, Darío, que en una oportunidad recibí en la Universidad de San Martín de Corres, cuando estaba ahí en el Instituto del Vino del Pisco, a unos comendientes españoles que me dijeron sorprendidos que habían estado en dos restaurantes en Lima y habían pedido vino peruano y habían recibido como respuesta algo así como sí tenemos pero no se lo recomendamos. Lo cual a mí me sonó a tradición a la patria. ¿Cómo puede un peruano decir esto? Si uno va a Bolivia, el restaurante más pequeño o el más importante, lo primero que le ofrecen son vinos bolivianos, que son excelentes vinos de altura. Y acá tenemos ese tipo de actitudes espantosas. Casualmente, este tipo de actitudes son las que nos dejan un poco vulnerables muchas veces, como en el caso del Pisco y otros productos que han sido muchas veces aprovechados por ciertos empresarios chilenos. Pero felizmente, con la defensa de ustedes como historiadores, investigadores, se ha podido marcar un precedente concreto, con el recuerdo del testamento del griego, ¿no? Sí, claro, eso es lo más antiguo que hay. Pero no es la única noticia del siglo XVII. En realidad, en la primera dos décadas del siglo XVII hay varias menciones que se están ya destilando. El judío portugués lo menciona, Cobo también, en fin. Eso, pero es mucho más que eso, ¿no? Es el hecho de que en el Perú se viene haciendo esto hace muchísimo tiempo, se exporta y se exportaba del siglo XVII hacia el norte, hasta hacia México, y al sur hasta Chile, ¿sí? Y no hay dudas al respecto, ¿no? Es más, en el año 36, un congresista, un diputado de Coquimbo, González Videla, que después fue presidente de Chile, hizo cambiar el nombre de un pueblo, porque sí, y lo menciona un poco burlonamente en sus memorias, así que él mismo lo reconoce, que fue una forma para evitar que en Estados Unidos no iban a dejar entrar su destilado, porque era un producto peruano. Entonces cambian el nombre de La Unión, que era un pueblo, a Fisco Elqui. Eso es lo bueno. Lo que sí hay que discutirlo y hay que promoverlo es lograr de que como peruanos estemos orgullosos de nuestros productos, especialmente del vino peruano, que es de buenísima calidad y que hoy por hoy hay unos productores contemporáneos que están haciendo maravillas. ¿Qué opinas del mercado contemporáneo que está llenísimo de productores? Sí, es una oferta excelente. Vale la pena hacer las pruebas, ir probando los diferentes vinos nacionales. Hay quienes están trabajando con las uvas tradicionales y haciendo cosas muy interesantes. En Pisco, en Ica, están trabajando estas cosas en varios lugares. Se está trabajando con vinos de altura, inclusive. Hay novedades, hay cosas que debemos ir investigando, ir conociendo. La actitud esa de preferir los vinos extranjeros, que son excelentes, obviamente, ¿quién puede negar la calidad excelente de los vinos chilenos o argentinos? Pero también tenemos estos vinos que cuando uno los toma está contribuyendo al crecimiento de una industria, de unas familias, de muchas familias que son las que producen estos insumos. Y hay que tener eso en consideración. Por supuesto, es muy importante. El Pisco quizás ya ha tenido una buena aceptación, además de publicaciones, investigadores como José Antonio Esquiafino y como Marzano, como todas estas personas de la Academia del Pisco que año a año han ido promoviendo, incluso tú cuando estuviste de presidente, una actividad incansable y excelente. Pero ahora el vino, ahora la cruzada es por el vino. Y por ello, tenemos esta maravillosa publicación, Las uvas, el vino y el pisco, una historia apasionante, de Eduardo Darján y patrocinado por la Universidad San Juan Bautista, que recomendamos muchísimo desde Tecnología y Negocios. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué otros proyectos respecto a la uva o a tus investigaciones vienen pronto? Bueno, en realidad, el año pasado he sacado algún libro. Los temas principales que yo he trabajado han sido la historia de la moneda, que es un trabajo que vengo haciendo desde hace décadas. Yo tengo 76 años y creo que mi primera publicación sobre la historia de la moneda fue a los 20 o algo así. y el otro es obviamente lo del vino y el pisco, que es lo que está más cercano. Proyectos, haciendo las últimas revisiones de un trabajo muy grande sobre la historia de la moneda de comienzo a fin y sobre el Valle de Cañete, algunas notas sobre el Valle de Cañete y cosas así. Pero por ahora estoy tratando de revisar y corregir y ver cómo van las cosas. Este libro es interesante. Lo ha... me ha gustado, de los libros que me han publicado, me gusta la calidad del papel, es muy agradable el color del papel. Y eso lo hizo la editorial Libu, que es la editorial universitaria. Y ellos son los que lo venden. Es un bonito trabajo. Sí, estas apuestas son impresionantes. Que se haya sumado la Universidad San Juan Bautista, una universidad de Ica, casualmente, donde hay una gran cantidad de productores vitivinícolas, es muy importante. Y también un precedente positivo para que nosotros avancemos en esos temas, apoyemos a nuestros industriales peruanos, peruanos, ¿no? A nuestros empresarios. Que en verdad, he visto varias ferias donde muchas personas vienen y te invitan uno que otro licor. Mayormente se basan en los cocteles. Pero, ¿por qué no en el vino peruano? ¿Por qué no en ello? Creo que una piedra importante, una buena primera piedra para este camino es este libro. Y la moción que deseas presentar, Eduardo, para que el vino sea patrimonio nacional. El año pasado también, yo trabajo como investigador en la Universidad de Cardo Palma y en la escuela de turismo, turismo, hotelería y gastronomía. Y publicó la escuela un libro mío en forma virtual, que es sobre justamente el vino peruano y por qué es que se debe ser considerado el patrimonio cultural y gastronómico de la nación. Entonces, ese es también el otro trabajo que he hecho. Y probablemente lo que voy a estar haciendo en los próximos meses sobre el tema será continuar en esta profundización de las razones por las cuales debe ser considerado el vino peruano un patrimonio nuestro. Definitivamente una labor importante del historiador, investigador, catedrático, Eduardo Darjant, quien tiene esta publicación tan bonita que recomendamos definitivamente. Ya lo saben, las uvas, el vino y el pisco. Una historia apasionante. Recomendado totalmente desde tecnología y negocios. Y por supuesto, cuando esta moción de presentar el vino nacional como patrimonio ocurra, se esté dando, nosotros estaremos apoyando totalmente esta propuesta. Muchas gracias, muchas gracias, porque creo que es importante que lo hagamos impropiado. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Poder hacer conocer un poco esta labor que venimos haciendo tantos peruanos a favor del vino y el pisco y de toda esta historia apasionante. Bueno, hacemos una pausa y regresamos en tecnología y negocios con lo mejor de la innovación, con los innovadores. Así que ya los esperamos. En un momento regresamos. ¡Ai de decoraciones, vive a la moda! Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! ¡Ai de decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677! ¡Marca el número ahora mismo! ¡Ai de decoraciones, vive a la moda! Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tayloy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tayloy.com.pe también. Regresa al cole con Tayloy. Hola gente, ¿cómo les va? Les saluda Julio Meréndez y muy pronto estaremos aquí en Fuego TV con la brújula. Comentarios, polémica, debate, información y lo último de Perú. Champions, Copa Libertadores. Ya lo saben, están avisados. Pase la voz pronto. Aquí estaremos en Fuego TV. ¡Vámonos! Aire Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde. ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Hola gente, ¿cómo les va? Les saluda Julio Meréndez y muy pronto estaremos aquí en Fuego TV. Con la brújula. Comentarios, polémica, debate, información. Y lo último de Perú. Champions, Copa Libertadores. Ya lo saben. Están avisados. Pase la voz. Pronto. Aquí estaremos en Fuego TV. ¡Vámonos! Bienvenidos nuevamente. a Tecnología y Negocios. Donde los innovadores presentan lo mejor de lo mejor. Ahora, tenemos el gusto de presentar a Juan Alberto Flores. ¿Qué tal, Juan Alberto? Muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y contento de compartir con tu público. Él es CEO de Yoax 3.0. Que es ello, es una plataforma de análisis de Big Data. que se mezcla con la inteligencia artificial para observar el comportamiento de las empresas en medios de comunicación y en redes sociales. Este comportamiento que a veces hace que los medios los publiquen o que ellos aparezcan y que sus notas se vayan filtrando hacia tu teléfono o tu computadora. Que es muy interesante. Juan, cuéntanos, ¿cómo funciona este sistema? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las características? Bueno, en realidad es una plataforma de Big Data con inteligencia artificial, efectivamente. Y lo que nosotros intentamos hacer ya desde hace cinco años fue justamente tener una sola plataforma donde confluya toda la información periodística de todas las empresas. De tal manera que a través de una sola plataforma tú puedas ver qué se dice de ti, pero también qué se dijo en el pasado y qué se puede decir en el futuro. Y eso es un procesador. Lo que tenemos es un procesador de datos, de información periodística, de datos de televisión, de radio, de medios impresos, de redes sociales. Y en realidad de cualquier canal de información que puedan tener las empresas. Simplemente se conecta a IOAX, que es este procesador, y te aparece un dashboard en donde tú puedes ver y analizar las palabras clave, los actores que pueden tener una empresa o los stakeholders que tú quieras mirar y ver qué se dijo de ti. Y puedes hacer un análisis cruzado de toda esa información y generar insights para los comunicadores, para saber cómo gestionar la imagen y la reputación de las empresas. Eso es lo que intentamos hacer. Esto hace cuatro años atrás y estamos en la versión 3, IOAX 3.0. Y desde el año pasado está en el mercado y felizmente las cosas van funcionando bien. Qué excelente. Es un análisis transversal, entonces, de la historia de la empresa dentro de medios. Sí. Y es la mirada que tienen los medios sobre las empresas, ¿no? Que puede ser muy particular y eso también lo tomamos en consideración. A veces pasa en las industrias, por ejemplo, hoy día que estamos viendo empresas extractivas en ciertas complicaciones. Ves en el dashboard que hay grandes picos de información y por lo general no son muy positivas. Pero también ves los picos de abajo y te das cuenta de que hay contenido positivo y ahí es donde vemos oportunidad. Porque quiere decir que la forma quizás como se ha desarrollado ese contenido no ha sido de alto impacto para que los medios lo puedan publicar. Creemos que hay oportunidad ahí de ayudar y de desarrollo de ese tipo de contenido periodístico. Entonces, tú puedes ver cómo te comportas como empresa, cómo se comportan los voceros de las empresas, cómo se comportan los stakeholders vinculados a esa empresa y puedes hacer gestión de eso en línea todos los días. Interesantísimo. Ya lo saben, empresarios. Aquí hay una plataforma muy interesante donde ustedes puedan observar cómo es su comportamiento, cómo son vistos a través de los medios de comunicación, a través de las noticias, pero también a través de redes. Es correcto. Cuéntanos, ¿a qué redes especialmente son las que se analizan? Jobax es un procesador, ¿no? Porque hoy día hay especialistas en monitoreo de redes. Hay grandes empresas, hasta peruanas, que hacen monitoreo de redes y muy bien. También hay empresas que hacen el monitoreo de prensa tradicional también. Son excelentes operadores monitoreando. Lo que nosotros detectamos fue un gran vacío en el procesamiento de toda esa información. Entonces, Jobax recibe la información de todos los sistemas de monitoreo. Puede integrarse a todos ellos. Lo importante y el valor agregado de Jobax es que tienes un solo cerebro integrado a todo ese flujo de información y, por lo tanto, la posibilidad de tener un análisis integral de todo. Eso creo que es el gran valor que está reconociendo el mercado. No tienes que analizar redes por un lado, tele por el otro, prensa por el otro, sino que ya tienes una mirada 360 de lo que se dicen de ti. Qué interesante. Esto, especialmente para las agencias de PR, y imagino lo tuyo tiene que ver con ello también, y para las agencias de medios debe ser algo impresionante, algo que pueden servir porque los nutre, porque brinda estos mecanismos, en realidad, de venta, mecanismos de reputación. Y, como bien comentaste, para las empresas extractivas, que tienen tantos problemas, podrían ser positivas, incluso para los temas que ven a aeropuertos, ¿no? Imagino donde hay... Es un poco tirante a veces la situación, ¿no? Por los contratos, las tercerizaciones y demás. Y este programa, ¿cómo así lo crearon? ¿Cuál fue el nacimiento de esta plataforma? Un poco retomando la tipología o los casos, digamos, de cómo está ayudando IOAX. IOAX está ayudando, efectivamente, al sector extractivo, que siempre tiene que estar mirando y con profundidad. Entonces, medios nacionales, regionales y hasta locales y distritales. Pequeñas radios, pequeñas estaciones de televisión. La profundidad es inmensa. Por ejemplo, hemos visto el interés de estudios de abogados. Claro, porque finalmente lo que uno mira es el comportamiento de las empresas, ¿no? Entonces, para un estudio de abogados, mirar a sus clientes a través de IOAX es algo que puede también ayudar a que ellos puedan alcanzar más servicios para sus clientes y ser útiles, ¿no? Las empresas del Estado que quieren también integrar todos sus ojos y oídos. También es un caso interesante. Ahora, tu pregunta de cómo lo hicimos. Bueno, yo tengo ya 25 años en estos temas de asuntos públicos y comunicaciones. Trabajé 20 años en el sector corporativo, dirigiendo áreas de comunicaciones y de imagen institucional en diversas instituciones públicas y privadas. Y en los últimos casi 10 años me dediqué a desarrollar tecnología para algo que cuando yo era practicante era muy difícil. Que es, al comienzo, te hablo del año 94, tenías que consumir cintas de VHS y de Betamax que tenías que mirar, recortes de periódicos que tenías que leer o cintas de audio, ¿no? Este, que escuchar, ¿no? Y, claro, lo hacíamos y hacíamos reportes. Siempre mi preocupación es, ¿cuándo aparecerá tecnología que pueda leer, procesar, etiquetar y analizar? Bueno, este, desde hace 8 años lo venimos desarrollando y hoy con mucho entusiasmo y con mucho cariño estamos trayendo la plataforma desde el año pasado en Perú y la idea es que es escalable. Es una plataforma escalable que puede funcionar en cualquier país de Latinoamérica por lo pronto. Interesantísimo. O sea, empezamos en Perú y nos expandimos. Sí. Esa es la idea. ¿Cuál es el nivel de penetración de este negocio? ¿Los planes inmediatos? ¿Algunos, quizás, tratos con algún país pronto? A ver, primero, nuestro plan está posicionarnos bien en el Perú. Creemos que la plaza peruana, justamente por los vaivenes políticos, económicos, sociales, aunque no lo crean, aunque no lo crean, para nosotros es algo positivo, porque hace que nuestro algoritmo lo estresemos intensamente con todo lo que pasa. Intensamente. Pero nuestros clientes agradecen mucho también porque, de alguna manera, el algoritmo comienza a entrenarse y la forma como está haciendo predictibilidad hasta ahora va bastante bien. ¿Cuál es la forma de medir que estamos ayudando? Pues que, justamente, en sectores extractivos, nuestros clientes, a pesar de estar en zonas conflictivas, están muy bien. Están bien. Están resguardados. Están teniendo, al contrario, una imagen positiva en las comunidades y en sus áreas de influencia, a pesar de la circunstancia local, regional, nacional. Y eso es porque IOACS está, creo, encontrando bastantes espacios de oportunidad para hacer cosas positivas. Al final, la información que tú ves es un reflejo del comportamiento organizacional. Y creemos también que los clientes que están llegando sí son organizaciones que quieren hacer las cosas bien. Y eso, creo que nos viene funcionando. Y la idea es que este año estemos bien posicionados en Perú. Y de ahí el avance ya es justamente en países en donde sí hay bastantes riesgos. Creo que ese es el espacio en donde podemos ayudar. Porque, al final, nuestro propósito es minimizar cualquier riesgo de reputación. Entonces, países en donde están, donde existen muchos conflictos y muchos riesgos, es ahí donde podemos ayudar. Es interesantísimo ello porque se va mostrando que la coyuntura política no solamente es para el exterior, para algo que no nos afecta como ciudadanos, sino al contrario. Es algo que también influye a las empresas y las empresas influyen al ciudadano. Es como una cadena, no queda alejada. Y con esta plataforma YoAX es sumamente interesante este cruce de datos, la importancia de poder hacer predictibilidad. Y especialmente, como comentaste muy puntualmente y perfecto, tener este estrés, o sea, esta cantidad de conflictos, aunque parezca curioso, hace que la plataforma, al ser inteligencia artificial, pueda generar un análisis de comportamiento. Y ese detalle es sumamente importante. Pero respecto a los manejos de reputación, ¿cuál es tu consejo, por ejemplo, en casos tan grandes, como los de Rexol, en casos así, ¿cuál es tu consejo para las empresas, ya tomando en cuenta tus 25 años de experiencia? Mira, mira, yo lo que hemos detectado, y ya por la experiencia también, pero sobre todo por la data, porque acá ya ni siquiera se trata de mi experiencia, se trata de que funcionemos en torno al análisis de datos, es que no nos olvidemos de las cosas, no nos olvidemos de las cosas. Y la memoria organizacional, como la memoria del ser humano, es muy frágil. ¿Ya? Nosotros hemos analizado el día, un pico alto fue el sábado 2, ¿no? Huancayo. Huancayo. Y traqueamos Huancayo con Paro Agrario, con Conga, y con muchos otros casos hacia el pasado, porque Joax tiene la posibilidad de retroceder en el tiempo. El punto igual, el punto en común de cómo se desborda este tema, fue cuando el presidente de los transportistas le reclama verbalmente al ministro que estaba en Huancayo, y el ministro le responde que el presidente está en otra agenda. Uy. O sea, es decir, y sucede igual, es el caso entre la interacción entre la autoridad y el que demanda, y él simplemente no dándole la importancia que amerita. Si está en su razón o no, ese es otro tema. ¿Me entiendes? Y ese error se repite en todos, en todos los casos. Entonces tú dices, oye, ¿y por qué repetimos? Justamente porque es un patrón que tenemos todos, todos, seres humanos, empresarios, autoridades, de comenzar a dibujar estos momentos de la historia para aprender de ellos. Pero de verdad. Y a veces necesitamos a Joax que te cuente, que te diga, que no te olvides de esto, que no te olvides de esto otro. Es como una memoria organizacional para nuestros clientes, y de verdad creo que es necesario. Evangeliza, ayuda a comportarte mejor, viendo siempre tus comportamientos. Y yo creo que eso evangeliza mucho a la cultura organizacional de las empresas, y a los seres humanos en general. Vemos que Joax es un doctor de la reputación, observa cómo vamos comportándonos en el tiempo, y si es que la enfermedad se agrava, ya se observa que es casualmente por este no darle la atención requerida a las acciones en el pasado. Y cuéntanos, Juan, ¿qué tanta penetración está teniendo el uso de la inteligencia artificial en las empresas? Porque ya vemos casos de Alteryx, la alteración ya alucinante, esta mezcla con la inteligencia artificial y la Big Data. Cuéntanos, ¿cuál es la penetración ya en Perú? Sí, es todavía incipiente, pero muy expectante. Muy expectante, sin embargo, la gran barrera para que entre con mayor fuerza es justamente el conocimiento y la cultura de la gente respecto a lo que puede aportar la inteligencia artificial a diversas industrias, porque el aporte es inmenso, inmenso, y hay que evangelizar mucho en torno a eso, bastante. La gente no termina de comprender el valor y el aporte. Saben que eso está, que es una tendencia, pero no saben cómo se materializa. Dicho sea de paso, hay muchísimas personas que saben mucho de la teoría, pero tampoco nunca han visto materializada una plataforma o un robot que tenga inteligencia artificial y los beneficios que se genera. Entonces, es un trabajo de hormiga que hay que insistir, 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 darles ejemplos. Nosotros hemos utilizado la inteligencia artificial para una vertical muy específica, que es el procesamiento de información periodística, pero también hay información de salud, hay información legal, hay mucho tipo de información que puede pasar por ese procesamiento y que la inteligencia artificial, a través de un procesador de lenguaje natural o cualquier otra forma de procesamiento, te puede dar insights para que tú puedas corregir cosas, mejorar cosas. Para eso está la inteligencia artificial. Excelente. Entonces, podremos decir que en cinco años ya tendremos una industria más sólida en este sector. Mira, ojalá, ojalá. O sea, los grandes países, los países desarrollados tienen en su Big Five o en su Top Ten de empresas justamente a todas las procesadoras de datos. Hoy día, así como, por ejemplo, tenemos un pisco o tenemos un vino, seguro más adelante, o tenemos un ceviche, a mí me encantaría que el Perú se convierta realmente en un hub de desarrollo de tecnología y de plataformas de inteligencia artificial. ¿Por qué no? Por supuesto. O sea, nosotros nos tomó cuatro años hacerlo, pero esperemos que venga detrás de nosotros muchas startups y muchas empresas que quieran hoy día utilizar esta tecnología que además, en el mundo, sus precios del uso son muy bajos. O sea, hoy día, una empresa que quiera utilizar inteligencia artificial para brindar servicios, genera rentabilidad. Entonces, animo a todos a que se interesen en esta tecnología, que entiendan su utilidad y materialicen proyectos de aporte al país, a la región y al mundo. Asimismo, es importante que las universidades continúen la investigación y promuevan ello. Y también, nosotros, como ciudadanos, ir siempre optimizándonos en ello, aprendiendo, porque definitivamente la tecnología es el futuro. Cuéntanos, Juan, por favor, dónde se te puede ubicar, dónde se puede contactar a JOAX para las grandes empresas y empresarios que deseen aunarse ahí, incluso el sector público, que, lógicamente, con los ejemplos, lo va a necesitar mucho. Sí, sí, uno pensaría, ¿no?, que cómo vamos a invitar a ese otro público en todas las cosas, pero, en realidad, mira, uno de los grandes piropos que nos ha dicho algún cliente es que JOAX es como mirarse al espejo. A veces te ves bien, a veces no tan bien, pero lo importante es que te dice y te sugiere cómo verte mejor, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante que utilicen JOAX. Quiero también hacer un llamado a las empresas del interior del país, porque creo también firmemente que hay que llevar tecnología al interior del país, a las empresas que quieran probar JOAX. Tenemos un trial gratuito para que lo puedan probar y pueden buscarnos en nuestras redes a través de Conector Perú. Conector es el nombre de la empresa que tiene JOAX, que es nuestra plataforma de inteligencia artificial. Y, en realidad, si ponen JOAX, Y-O-A-X en Google, van a encontrar información de nosotros, porque nos hemos dado cuenta que JOAX es una palabra muy extraña y cada vez que pones JOAX solamente aparecemos nosotros. Así que, si pones JOAX en tu buscador, nos vas a encontrar. Excelente, Juan. Todo un placer tenerte en el programa. Ya lo saben, la plataforma JOAX, como siempre, los protagonistas de la innovación en tecnología y negocios. Vamos a una pausa y regresamos con más. Aire decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Hola, gente. ¿Cómo les va? Les saluda Julio Meréndez y muy pronto estaremos aquí en Fuego TV con la brújula. Comentarios, polémica, debate, información y lo último de Perú. Champions, Copa Libertadores. Ya lo saben. Están avisados. Pase la voz. Pronto. Aquí estaremos en Fuego TV. ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos nuevamente a Tecnología y Negocios Estamos acá con los protagonistas de la innovación Y deseamos saludar, ya que tenemos nuestro sistema de la geolocalización A todas las personas que nos están viendo Con este sistema podemos observar desde cada punto del país En que hay una persona observándonos y les agradecemos la sintonía Así que saludamos a Yaullos, a Ica, un gran saludo a Ica Grandes saludos a Huacho, a San Martín Vemos por aquí a Oxapampa, a Daniel Alcides Carrión Muchísimas gracias También nos ven en Nazca, en Pasco y en Puno Y siguen conectándose Así que Tecnología y Negocios los recibe con mucho entusiasmo Ahora tenemos a Giorgi Bialardi Buen día Giorgi, ¿cómo estás? Buenos días David, mucho gusto Él es el Secretario Nacional de Organizaciones del partido Adelante Perú Cuéntanos Giorgi, ¿qué tiempo tiene Adelante Perú? ¿Cómo se gesta? Bueno, mira, Adelante Perú es un nuevo partido político democrático De centro Que venimos formándonos Ya un poco más de un año Estamos en la etapa de incorporación y formación Es un partido diferente Ya que está conformado en su mayoría Por empresarios y profesionales dentro del núcleo Nuevos en política, como es mi caso Que estamos adversos a lo que viene sucediendo Y queremos lograr verdaderamente mejoras en el país Por el bienestar de todos Y que de la misma manera Somos un partido integral, abierto Sumando a nuevas personas Qué interesante Qué interesante, o sea Es una acción ciudadana, democrática Que se convierte en un partido Y qué tiene como... Qué representa Adelante Perú Cuéntanos, cuál es su visión, su filosofía La ideología en este caso de Adelante Perú Es el humanismo integral de centro El ser humano es el centro del universo La Tierra es lo primero ante todo Tenemos la filosofía de Maritain Vamos muy apegados a nuestros ideales A nuestros objetivos Básicamente lo que estamos llevando hacia adelante Es mostrar una política diferente Hecho con política pública de calidad En estos momentos, hablando ya de tema político No podemos hablar de que si soy de derecha Si soy de izquierda Porque más que nada es un tema integracional Como te comenté en un momento A nosotros no nos diferencia Si es que eres de derecha, si eres de izquierda A nosotros no nos une los valores La ética, el profesionalismo Es lo que buscamos Porque... No porque alguien sea de un lado O de otro lado carece de valores O tiene malas costumbres Sin embargo, ¿quiénes nos gobiernan hoy en día? Hemos pasado por muchos gobiernos de derecha Gobiernos de izquierda Y año tras año siempre es lo mismo Una vez que llegan al poder Es un interés personal Los políticos de siempre detrás de esto Y nada que nos haga realmente como país Levantarnos Acabamos de ver lo que ha pasado el 5 de abril Que hemos sido privados de nuestra libertad Adelante Perú Viene forjando un camino muy diferente Como te digo Viene siendo partícipe en gran En su gran mayoría Por gente que somos nuevos en política Y me sumo a ello Tenemos políticos de trayectoria Como nuestro presidente del partido El doctor Aurelio Segarda Pero todos intachables Sin ninguna mancha Ni nada que lo señale Es interesante Te felicito, Jordi Y felicito a esta A esta nueva propuesta A esta acción Porque muchas veces nos quedamos Con que bueno El Ejecutivo Es realmente lamentable El Congreso También O sea Y no vamos más allá Sin embargo Adelante Perú Está mostrando Una confluencia De personas En base a los valores No en base a un tinte ideológico Sino en base a los valores Para construir Y cuéntanos, Jordi ¿Cuál es la función Dentro de la Secretaría Nacional De Organizaciones? ¿Cuál es tu función? Bueno Hablando propiamente De la Secretaría que represento Que he dicho sea de paso Es la Que tiene una gran labor A nivel nacional Ya hablando de temas De los pasos Dados por el Jurado Nacional De Elecciones Para nosotros ser reconocidos Como un partido Ya el jurado Tenía dos puntos claves La recolección de firmas Que todo el mundo conoce Y la conformación de comités En el Perú Tenemos 196 provincias Incluyendo la provincia Constitucional del Callao Tenemos que prácticamente Formar La tercera parte De comités Provinciales Estamos abocados A conformar Un mínimo De 72 comités A nivel nacional Divididos En las diferentes provincias Dentro de los departamentos Tenemos un sistema Organizacional Que nos funciona Muy bien La Secretaría Que represento Va encabezando De esta misión Tenemos los coordinadores De zona Hemos dividido El Perú En ocho zonas Para hacer un trabajo Más dinámico Tenemos los coordinadores Regionales Que ven temas Dentro de cada departamento Y dentro de ellos Están los provinciales Los coordinadores De provincia Dentro de ellos Vamos formando Los comités ¿Qué es un comité? Es el conjunto mínimo De 70 integrantes Que se identifican Con nuestra ideología Con nuestro partido Que tienen sobre todo El tema de valores De ética De disciplina Que estamos luchando Por un interés del país Y no intereses propios Que estamos viendo Por el futuro de este Perú Que no queremos más de lo mismo Que no queremos ser en el futuro Llamados los políticos Igual a los políticos Nosotros estamos trabajando Por el 0 y 1 Por este país Por el futuro Entonces Dentro de estos 70 integrantes Digo mínimo Porque ahí Podemos tener más En cada comité Hay algo que nos diferencia Tenemos conformado Dentro de cada comité O conformamos Un número de secretarías Normalmente Todos los partidos Están haciendo Dos o tres secretarías Ya están Cumplen Inscriben al partido Acabó el papel Gracias Ahí estamos Nosotros nos estamos formando Un número mayor De secretarías 14 secretarías Por cada comité Y por qué este número Tan elevado Porque el CEN Que es el Comité Ejecutivo Nacional De Lima Está compuesto Por la misma cantidad De secretarías ¿Cuál es la idea? Que cada secretaría De provincia Trabaja a la par Con la secretaría de Lima Esta es la única manera De ser un partido Descentralizado Lo que tanto reclama La gente de provincia No se trata de hablar De la gente del Perú profundo Todos somos peruanos Tenemos necesidades Quizá diferentes Pero todos llegamos A un solo fin Que es un mejor futuro Para todos De esta manera Cada secretaría Se ha identificado Identificamos el problema La problemática Y cada comité Tiene voz Y voto independiente Es la manera Como venimos trabajando Por ejemplo Yo represento La secretaría De organizaciones Cada comité Tiene esta secretaría Trabajamos a la par Está la secretaría general Ética y disciplina Que es quien ve Sobre todo Quienes integran Cada comité Los valores La honestidad Saber Con quien estamos Para que mañana O más tarde No nos señalen La secretaría De ideología Secretaría de la mujer De juventudes Que tan importante Que tan importante Es el llamado A las mujeres El llamado A los jóvenes A participar El empoderamiento Es más o menos Lo que significa Esta secretaría Nacional De organizaciones Y que con mucho gusto Estoy representando Que bueno Que interesante Como vemos Adelante Perú Está Bien Indexado Ha ramificado En una serie De secretarías Tanto nacionales Para que Coordinen Con Lima Y además En secretarías Específicas Cuéntanos ¿Cómo es el tema De la secretaría De la mujer Un tema tan en boga Y tan sensible En estos tiempos? El día de ayer Tuvimos Una charla Me tomé La molestia Invitar tanta gente Porque hay tanta gente Que se está identificando No digamos con nosotros Sino con la necesidad La necesidad De este cambio O sea No es novedad Lo que nos está pasando ¿Qué está sucediendo? Los grandes talentos Los empresarios Los profesionales Se están yendo El país Mucha gente Piensa en irse Estamos perdiendo Oportunidad Estamos quitándole Oportunidad Al país de crecer Pero es justo Es lógico Porque hay un miedo Hay un terror Ya muchos Hemos pasado La época del terrorismo Y cuantos Acá tuvieron que irse Hoy Lo vemos en un ámbito Político Entonces Hay gente Que quiere identificarse Oye Quiero ser parte de Por este motivo Ayer hicimos una charla Globalizada Generalizada Tuvimos una muy buena audiencia Donde explicamos Estos temas Y tuve como una De mis grandes invitadas A nuestra secretaria Nacional De la mujer Fabiola Albino Una profesional Empresaria De éxito Habló justamente Sobre la importancia Y que tan interesante Pudo haber estado Su espacio Su exposición Dentro de esta charla Y que tal El empoderamiento Que tal plan de trabajo Que nos viene presentando Para lo que viene De este año Para lo que viene Del próximo Con la idea De empoderar No solamente Hacer un partido Escribirnos Ya está Cumplimos Y ahora Gracias Nos vemos No es así El camino está En todo momento Y eso es lo que Representó ella A través de esta charla De ayer El camino El empoderamiento El seguir adelante El que estas mujeres Formen parte De el ser Igual En todos los sentidos En todos los derechos Porque La mujer tiene Un talento Increíble Estamos en una Edad moderna En una época Muy moderna Y tiene que ser Representativo No podemos Estar viendo Tanta violencia ¿No? O Tanto desnivel Eso ya no Lo podemos permitir Yo estoy contento De ver este Enpoderamiento En el tema De las mujeres Por ejemplo En el comité De Huancayo Gran parte De lo que Se nos están sumando Son mujeres Y las cuatro Primeras secretarías Que son las más Importantes En el inicio Que es la De general La de política Ideología Ideología Ética Y disciplina Y organizaciones Son las cuatro Primeras Con las que vamos Sumando Están conformadas Por mujeres Y que alegría Es ver eso Que alegría Es ver Como toman Un rol Muy importante En la sociedad Ya lo saben Adelante Perú Es un partido Con valores Que se va Gastando Desde el empresariado Desde la sociedad Civil Desde todas las personas Que desean Colaborar Para que El Perú Sea distinto Y como bien Reza Georgi Ser políticos Pero no como Los políticos Eso es algo Muy muy importante Y cuéntanos ¿Cómo invitan Ustedes? ¿Cómo se puede Unir uno Al partido? ¿Cuáles son Los requisitos? ¿Dónde Se les ubica? Mira Tenemos nuestra página De Facebook En estos momentos Que es Adelante Perú Nos pueden ubicar Por nuestra página Los temas De redes Los estamos Agrandando De la mejor manera Porque cada vez Nos está hundiendo Más gente Pero como digo Es muy minucioso Nuestro trabajo De saber Con quienes Estamos contando Porque Si estamos ofreciendo Al país Algo diferente Queremos hacerlo Desde nuestra raíz Adicionalmente A esto Los días lunes Hacemos Algunas charlas Para el pueblo Para el país De mucho interés Temas de educación Temas de Medicina Pospandemia Temas de la pesca Temas dentales Donde invitamos A la gente Al pueblo A escucharnos A la sociedad Se nos van sumando Independientemente Como le expliqué En un momento Tenemos todo Un sistema De organización Dentro de la Secretaría De organizaciones Pero igual Invito a la gente A irse sumando Pueden contactarme Abiertamente Les dejo mi número Es el 99 58 35 5 1 8 0 9 9 5 8 3 5 1 8 0 Soy un peruano Como todos ustedes Con tiempo Para todos ustedes Y deseoso Deseoso de verdad De ver un futuro Diferente Por nosotros Por nuestros padres Por nuestros hijos Por esta sociedad Porque si podemos Si se puede Si se puede En un corto plazo Decir que el Perú Ha trascendido Y lo vamos a lograr Un gran mensaje Por supuesto Muchísimas gracias Giorgi Con ustedes Será hasta la próxima emisión Hoy Les habló David Jesús Flores Heredia Reemplazando a Gran Juan José Sandoval Que ya regresa La próxima semana Que disfruten Una semana santa De reflexión Y ya lo saben Hay que unirnos No importa Ningún tinte político Sino Mejorar nosotros Juntos Como país Hasta luego Aide Decoraciones